porque no nos faltamos en esta silla lo que está pasando pero bueno los señores vamos a arrancar de inmediato con lo que está en la palestra tiene el red bueno tiene desde el fin de semana y ya pues maria cela lanzó un comunicado con relación a estas acusaciones mucha gente atacando la porque sus hijos de alguna manera tienen vínculos con el estado chicas vamos a escuchar a ver un poquitito de los siete minutos creo que fue lo que duró el vídeo ver que el lente que podemos escuchar de ella adelante no tan yo decía eso a raíz de un libelo que salió ese día donde no solamente mencionaban una licitación en la que estaba participando mi hijo mayor que tiene 38 años sino también insultando de con epítetos que no se pueden ni mencionar aquí pero algunos también tan absurdos y ridículos como que yo había sido la chapeadora de mi marido durante 26 años etcétera etcétera gente que no tiene ninguna credibilidad incluso que han sido demandados por difamación y que han sido condenados por difamación pero en ese momento yo respondí eso qué pasa eso se confundió porque había otra licitación de la oficina de óptica que estaba siendo cuestionada a ver ella más adelante también mencionó que a raíz de lo que se dijo de su hija de la botella fue que ella accedió decidió efectivamente lanzar el comunicado porque ella no quería referirse al indicó en el comunicado que hizo a través de sus redes sociales por escrito que había mucha gente que la cual sentía ella mucha admiración y tenía mucha valoración sobre ellos que le habían estimado de que no se pronunciara de ninguna manera entre los medios de comunicación pero en vista de los ataques tan recurrentes pues ya se vio obligada a hacerlo me parece que está muy bien porque quien no tiene miedo pues que de la cara al frente y si es un me parece también como una actitud bastante inmadura sacar a colación el tema de sus hijos cuando son dos mayores muy mayores de edad o sea es su carrera artística que se ha mantenido bueno la edad de nosotras prácticamente en exposición siento que ella como mujer y como profesional tiene el deber si de lanzar un comunicado como este donde ella expone de que ha decidido pues plasmar las palabras de lo que ella piensa por es hay un tema con esto y es que yo yo sabemos y estamos claros de que ella recurrentemente atacaba al gobierno pasado a la oposición hoy en día pero una cosa no tiene que ver con la otra sus hijos son mayores de edad y uno se cuestiona y dice pero entonces quizás un hijo mío lo más adelante no puede destacarse en algún lo que mencionó don johnny en un inicio por el hecho de que sea una persona pública y que tenga contactos y relaciones sea porque por lo mismo por eso entonces adquirió esa posición no por su capacidad no por su preparación entonces yo creo que estuvo bien que maria cela haya salido a defender su posición porque no la que salía a defender de una manera a terceros sino su posición porque se ha visto expuesta a ataques hasta contra su moral diciendo que es su esposo durante tantos años es una locura por eso que ella especificó a gente pensante inconsciente porque acá hay unos son callada porque me conozco sabe que cada quien tiene la opción tiene la el derecho de dar de emitir su opinión respecto a cualquier tema que sea de dominó dominio público como es el caso de maria cela pero no todos tenemos el derecho de ofender de acusar de sin tener ni siquiera con hablar si estar señalando de manera cruda como lo han hecho y de insultar incluso a esta mujer y a sus hijos sin conocerlos y sin saber cuál es la verdad del detrás de todo esto ahora tú puedes emitir tu opinión de manera respetuosa de manera objetiva eso sí puedes hacer pero qué pasa en nuestro país lamentablemente hay un grupo que se llama los resentidos sociales que son personas que tienen aversión que tienen un cierto rechazo y hasta odio hasta odio a las personas de mejor posición económica como en el caso social o social como en el caso de nuestra querida maria cela que siempre ha sido una mujer muy correcta siempre ha sido una mujer que sea que su comportamiento y su conducta ha sido intachable tanto los medios de comunicación su vida personal entonces encontrando siempre le buscan como la este detallito ese fallo entre comillas porque no sé nada de lo que se dice se especula se puede comprobar realmente y ya agarran por ahí y de esa y la chita comienzan a alar el hilo y comienzan a deshilachar todo y a desbaratar la moral y el prestigio de esta mujer que encuentro realmente que lo están haciendo de manera injusta si hay algo allí en ese proceso si hay algo que realmente no se realizó como se tenía que realizar pues ahí está la justicia y ahí están otras personas que realmente tienen la potestad para poder decir si hay hubo alguna irregularidad o si no la hubo nosotros no somos quienes para decir que hay una una irregularidad porque no tenemos ese poder y no tenemos realmente la potestad y la capacidad para averiguar si eso es así y tampoco prestarnos como medios de comunicación para afirmar o regar de alguna manera una noticia que ni siquiera es contundente vámonos al plano internacional y yo quiero hablar acerca de algo que siempre causa controversias le pasó a ricardo montaner y ahora le está pasando a manuel turizo quien es criticado fuertemente estaba en la otra cámara aquí estoy criticado fuertemente porque sale en esta foto dándole un beso a su mami en la boca ahora yo digo cuál es el problema si sale toquicha escupiéndole la boca a la gente entonces que manuel turizo le dé un piquito a su mamá no tiene nada de malo es mi humilde apreciación porque bueno yo también soy criada como con esas inclinaciones de darle un besito a mamá en la boca a mi bello beso a mi hijo en la boca lo ha dicho muchas veces me han criticado pero me parece que es algo inocente pero yo creo que eso va a depender mucho de lo mismo de la crianza porque a ti te criaron con eso a mí realmente me criaron con que no que eso no es higiénico incluso está para los muchas para los niños y bueno ya después de grande yo no me lo encuentro tampoco bonito de niños como que yo creo que es por la toma como ella la toma por el rostro así y lo besa quizás es lo que se maleta pero sabe que eso depende mucho de la cultura de la relación pero definitivamente lo importante es que tengamos tiempo para nuestra familia que le diquemos tiempo a nuestros seres queridos sobre la carga de la vida yo no voy a estar besando un manganzón ya de treinta y pico hermana pero que hay cultura de niños chiquitos también vamos a dejar a comprar para mañana a ver cómo resuelve la verdadera de grabar a través de las redes sociales gracias por estar con nosotros a través de sintonía esto fue extremo extremo y y y y y y y y